Cuando uno piensa en la gran distancia y desproporción que hay entre Jesucristo y los representantes de Cristo, es decir, en primer lugar sus apóstoles y luego nuestros obispos y sacerdotes, no puede dejar de maravillarse de las palabras que nos presenta el Evangelio de hoy, porque Jesús dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí. También añade, el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado, es decir, al Padre Celestial. Esa segunda parte no es tan difícil de admitir. Efectivamente, Cristo, inmaculado, distante de toda falta y pecado. Cristo, el de la vida limpia, pura, luminosa, que sólo tiene verdad y gracia en su boca, es revelación del Padre. Esa parte es menos difícil, tal vez, de aceptar. Pero en cambio aceptar que Cristo está de tal manera presente en los que Él ha enviado, sabiendo cuán imperfectos son misioneros, catequistas y sobre todo sacerdotes, nuestros obispos incluso. ¿Cómo puede ser que Cristo haga esa especie de equivalencia entre la presencia de Él, que parece completamente única y santa, y la presencia de sus enviados, tan llenos de limitaciones y defectos? Es una pregunta válida, y la respuesta yo creo que debe conmovernos. El propósito entero de la encarnación, el propósito entero de su presencia en esta tierra, es restablecer la relación plena entre Dios y el hombre. Santa Catalina de Siena describe el propósito de la encarnación con la imagen de un puente. Ese puente ha de unir el cielo con la tierra, por así decirlo, a Dios con el hombre. Pues bien, sería imposible completar ese puente si Cristo no contara con las imperfecciones de sus enviados. En efecto, si alguien tuviera que decir, está bien lo que me dice, por ejemplo, este sacerdote o este obispo, pero yo puedo rechazar a los que Cristo envió y seguir unido a Cristo. Si alguien pudiera decir eso, fíjate con qué se quedaría esa persona. En el fondo esa persona se quedaría con sus ideas, se quedaría con sus imágenes, se quedaría con su, podríamos decir, su ídolo. Porque lo que crea mi imaginación, lo que crea mi deseo, es lo que yo quisiera que fuera Cristo. Rechazar a los enviados de Cristo significa quedarme finalmente sólo con mi subjetividad, con mis deseos, con la imagen de lo que yo quiero que sea Dios. Y eso es perder el propósito de la encarnación. Por eso, hay que afirmar que a pesar de todas las limitaciones de la iglesia, la iglesia es la mediación querida por el mismo Cristo para que su presencia llegue a todos. ¿Por qué? Porque la única alternativa sería, quitemos la iglesia, pero entonces ¿con qué nos quedamos? Con lo que se ha quedado el protestantismo. Es decir, mi Biblia y mi conciencia, decía Lutero. Pero finalmente, ¿en qué se traduce eso? Mi subjetividad que interpreta, y que decide, y yo mismo. Y eso es gravísimo, porque entonces la subjetividad de los luteranos no coincide con la subjetividad de los calvinistas, con la subjetividad de los presbiterianos, con la subjetividad de los anglicanos. Y eso significa la imposibilidad de toda unión real de los fieles de Cristo. Por eso hay que afirmar, es inseparable la iglesia de Cristo y Cristo de la iglesia. San Agustín decía, es inseparable la cabeza del cuerpo y el cuerpo de la cabeza. Hay una distancia que podemos calificar prácticamente de infinita entre el Señor Jesús y sus enviados. Sí, la distancia es inmensa. Pero Cristo, en su infinita sabiduría, ha contado incluso con las imperfecciones de esa iglesia, con tantas limitaciones, para hacer de ella verdadero camino de revelación de su evangelio. Y eso es algo que tenemos que agradecerle a Él, que más allá de nuestras limitaciones, Él en su sabiduría y providencia ha encontrado camino para llevar el anuncio, para seguir llevando el anuncio, para finalmente llevar el anuncio a todas las naciones.